A ti alce mis ojos, Señor, a ti que habitas en los cielos Bendito seas tú, Jesús, Jesús, mi alma espera en ti Señor, Señor, tú eres el que guarda mi corazón Desde ahora y para siempre porque tú me amas Y tú me amas a mí, Señor, tu gracia es lo que me hace vivir Pues tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu mano me sostiene hasta el fin Señor, hoy por gracia mi vida a tus pies, ya no hay que huir Tengo la fe para creer que los muros se caen y que contigo todo saldrá fine Hoy me rindo pero en tu presencia para que seas mi fortaleza Y la gloria que sea tu nombre, nombre que sobre todo tu nombre Pues tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu gracia es lo que me hace vivir Pues tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu mano me sostiene hasta el fin Señor, al pronunciar tu nombre todo cambia en mi ser Aprendo a creer en ti, pues tú eres fiel Reconocer tu grandeza, admirar tu belleza Por siempre entender que Tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu gracia es lo que me hace vivir Pues tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu mano me sostiene hasta el fin Señor, sé los ojos a los montes y de ahí viene mi socorro, corro Proviene de la mano de Jesús, el que yo adoro, oro El que me guarda de todo mal, no dará su pie a resbalar El que me dice levántate y ahora ve a conquistar Al pronunciar tu nombre todo cambia en mi ser Aprendo a creer en ti, pues tú eres fiel Recuerdo ser tu grandeza, admirar tu belleza Por siempre entender que A ti alce mis ojos, Señor A ti que habitas en los cielos Bendito seas tú, Jesús, Jesús Mi alma espera en ti, porque tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu gracia es lo que me hace vivir Pues tú me amas y tú me amas a mí, Señor, tu mano me sostiene hasta el fin, Señor Esta canción es un agradecimiento, Señor, y un reconocimiento a tu infinito amor hacia cada uno de nosotros Este es Harold el Guerrero, Mr. Bones, you know, South Records, yeah Y la gloria, como siempre, para Jesucristo, el Omnipotente, yeah, yeah, you know Y la gloria, como siempre, para Jesucristo, el amor hacia cada uno de nosotros